Hola mi gente, bienvenidos a otro video A otro video más Ya les bendiga Hoy vamos a hacer otra vez Pesca de hecho No sé cuánto ahora hicimos pescado pero Mojarras Pero hoy vamos a hacer otra vez Celebrando que Ay no, Dios mío No Celebrando a que hoy me amaneja No vamos a decir más No No, no solo para hacer ¿Por qué dice que quiere mandar a su hija bien comida? Sí, y me querían también Pero Están enteros pero no Porque yo nunca me gustan hacerlos ¿Cómo le dice? Así enteros, cerrados Y ahorita lo voy empanizar A ver cómo nos quedan de ricos Ahorita que lo empanice Le grabamos Permítame Es que se acordaron de mí ¿Quién será que está? ¿Dónde me hará? Y era él Hay un suscriptor que siempre comenta Pero es bien raro Y hay otro que hay Siempre que lo quiero saludar Se me da el nombre Igual pues saludamos a toditos Los que están comentando ahí siempre En los videos ¿Verdad? Sí Tanto en el canal De Yeslin y U guardado Como el de Como el de La hermana guardado Sí ¿Fija? Uh-huh ¿Segura que hay empanizador? Sí, hay empanizador Es que yo siempre compro todo así por Por Mayorba Sí O sea, no me gusta Estar comprando en las tiendas Porque en las tiendas A veces no encuentra uno Lo que uno quiere Sí Yo siempre traigo todo por Me voy a comprar allá ¿Cómo se dice? Ay O sea, a la despensa O a algún lugar que venden todo A lo haces Sí, a lo haces Y pues Siempre agradeciéndoles ahí Por el apoyo Sí, muchas gracias Nosotros crees que Que nosotros ya no teníamos pistas Que no teníamos constructores ¿Verdad? Sí Y que Que estábamos haciendo algo mal Digo, yo quisiera que alguien nos dijera Que estamos haciendo mal Ajá Porque que yo sepa No estamos haciendo nada Mal Sí Así como empezamos el canal Así mismo Así mismo seguimos Nos de las ayudas, ¿no? Sí, es cierto Pero comenta Es que siempre comenta cosas Por no O sea, porque tienen ropa Sí, porque quizás Quieran estrenar su tecla Yo les voy a decir algo Tener muchos suscriptores No nos ayuda a uno No nos ayuda a uno tanto Porque yo puedo tener Los 50.000 suscriptores Pero si no tengo vistas De nada me sirve Ajá Y lo que se quedaron Nosotros desde el principio Sabemos que ahí están Que nos están apoyando Que ellos no se han ido ¿Verdad? Sí En cambio Pues hay montones Que se suscribieron Y eso ya no viene En el video Entonces Ya no Nos conformamos Con la gente linda Que nos apoya Que siempre están ahí Para nosotros ¿Verdad? Sí Que están apoyándonos Ahí ya lo están empanizando Ahí ya lo están empanizando Pues como les digo Pues como les digo Siempre lo hago así A mí me voy a echarle sal de ajo Sal de cebolla Un poquito consomé Para que da el saborcito Ya esto no es necesario Echarle sal Porque ya Ya lleva sal De todo eso ¿Verdad? Sí Y pues así quedan bien Muy enroladitos Sí Mi gente Entonces ahorita Les vamos a seguir Ya Ah pues sí Entonces Saben por qué Y dirán Pues tal vez Que miran un montón de pescado Son como ¿Cuántos son? Dos, cuatro Seis, siete Ocho Dos, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Lo que pasa es que Yo compro bastante Porque siempre Yo todavía le voy a dejar En la casa Ajá, arriba Me voy a dejar Mi cuñado Y yo ya y otra Sí Yo voy a darle a otro Dos ¿Va? Sí Esos Me sobran cuatro ¿Va? Uno con nosotros Y cuatro Sí Cabal Uno con dos Y así Y pues Voy a estar calentito Los seis Es uno que salga Me lo voy a comer yo ¿El primero? Sí Y el segundo Con la peli Sí Y el 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 Ahí va Ahí va Si la miras Siempre con la misma Rota Para pintar ¿Va? Se le está Se le está Acostando el tiempo Y no te hay Al cuadro Que lo quiere Para el día Que la venía De la madre Que ya va a ser En el día De mayo Y tenés El otro Vuelve y hablando ¿De eso No te le dijo Nada No te le dio El día Este Ahí Se lo puede depositar ¿Va? Yo lo voy a dejar Solo de ir desde el lado Porque me voy a ir Mientras más Que tarde ¿No vas a comer Digo eso? ¿Mejor? ¿Porque sin pesar? Ah, tú ya vas a estar ¿Puedes sacar Asegurar cosas? Ah, pues sí Yo les estaba aclarando Ahí De verdad El que dijo Que nosotros No tenían Suscriptores Ni de ¿Cómo se llama? Ni de visa Pero yo les digo Que tenés Aquí el teléfono Ya A mí Para el cambio No nos ayuda Tener muchos Suscriptores Igual no ven los De los ¿No? Pues sí Y los que están Están porque Les gusta Porque nos apoyan Desde el principio Ellos no se fueron Ahí se quedaron Y les agradecemos Y es que él dijo También Que era Porque No estaban Haciendo Más Yo les agradece A él Porque Dios Sabe ¿No? Y por lo menos Que piensen Lo que quieran Nosotros estamos Conscientes Que me estamos Haciendo Que el canal Va a conformar La voluntad Niña Para que las Las virtudes Que vienen Va El señor Las ha enviado Y las que no Pues Dios Sabrá Y De nosotros Nosotros Nos sentimos Conformes Porque tenemos Un poquito Suscriptores Y de Vistas Lo normal Hasta Muchos Nosotros Tenemos Mil A veces Tenemos Mis Vistas Y Mis Escritores Lo que le comentó En el mío O sea Yo quisiera Que él nos Quiera Que es Lo que estamos Haciendo Más ¿Verdad? Para que nos Ayude Si es una Crítica Para los Crutivos Nosotros La Agarramos Porque Tampoco Vamos A Al Pero Si es Una Crítica Que Ni siquiera Nunca Pues Tal vez Ni Mira Los Vidos O Tal vez Solo Entró En Los Vidos Y Tal vez Nos Nos Sigo Hay Otra Persona Que Dijo Que Yo Muy Coqueta Yo No Puedo Estar Seria En Los Videos Gente O sea Yo No Puedo Ir Buenas Como Están O sea Tienes Que Ponerle Risa Uno Si Se dan Cuenta Otros Canales Están Listo Otros Canales Pero Nosotros Tenemos Nuestra Es Es Que Mucha De Se Con Amabilidad Con El O Porque A Veces Me Nos Ponemos A Reír Nos Y Obviamente No Podemos Ir A Una Casa Amalgada Nosotros Como Decíamos Ayer Donde Doña Gacel Y Nos Las Cosas Que Hacemos Con Todo El Amor Y No Vamos A Andar Enojado Porque Si Lo Estamos Haciendo Enojada Como Decía La Peditación Ayer Si Hacemos Las Cosas Enojadas Para Dios Yo No Las Haciendo Entonces Si Lo Haciendo Tocicos A Vecen Lo Acompañamos Con Una Ensalada O Con Guacamole Pero Hoy No Hemos Comprado Aguacate Y Pues Aquí Voy a Seguir Empanizando Los Pescaditos Porque Son Varios A Ve Se me Acanta El Empanizador Como Les Digo Verdad Miente Gracias Por El Apoyo Aunque A Muchas Personas No Les Caigamos Bien A Muchas Personas Pues Eh Tal vez Sin Saber Por Qué Lo Sabemos Mal Pero Igual Hay Más Gente Que Nos Quiere Tiene Que Nos Odia Por Que No Nos Quiere Saber Bienvenido A Nuestro Canales Hola Bendiciones Yo Yo Ahorita Me Voy a Cambiar Para A 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 Mi tío Chayo iba con mi abuela y su niño, nos fuimos por un callejón que casi no nos vamos y llegó un chocho y lo siguió a él donde ya no, y mi mami, y donde ya no lo alcanzó mi mami iba atrás de él y la comenzó a correr a ella y como el chocho se entretuvo con ella ya no nos corría a nosotros y yo le decía a la Melissa agarra una piedra y pueden creer que la Melissa dio una piedra allá y las piedras en frente y yo con el maletín de la Jazzlin me lo puse en la cañilla para que no me mordiera para hacerle así y este, pero yo sí le tengo pánico a la chucha ay ya no me acordaba, no me acordaba y a mí fue la que no siguiera, yo que le tenía pánico que si saludaría a don Jesús Miranda ah sí, saluditos, a don Jesús, que Dios lo bendiga a todos a don Javier a don Tino Quintil Torres ajá, es que no me sé todos los nombres pero a Quintil Torres, a don Elín Matarro, que tuvimos apoyado que Dios los bendiga a Jesús Rojas a don Javier a don Javier Rojas a don Javier Francisco a don Tino sí y a... a Quintil Torres oiga hay más bueno, muchas gracias a todos ellos por el apoyo, que Dios los bendiga a la próxima a la próxima va a ser un video saludándolos a todos porque los voy a apuntar en el... ajá Kaby, ven y termina aquí mi amor termina aquí miren así queda, así queda el pescadito, déjalo lo voy a dar a ver ay eso está bien en el bolito, ¿eh? ajá pero ese ya está sí, ya está un momento, así queda el pescadito, eso lo que es para la melita porque ahí ya se lo han visto después sí y dejamos el celote aquí, esperamos el gusto y volvemos a la próxima adiós